Pero el nivel de agresividad, de insultos, de descalificaciones, de virulencia, que estamos viviendo en este proceso, yo no lo había visto nunca, nunca. Y algunos apelan ahora al voto útil y todos se dirigen a los que me apoyan, ¿verdad? Ya, pero si lo vemos, unos tienen el voto útil hacia Pedro para ver cómo se cargan a Susana. Y otros tienen el voto útil hacia Susana para ver cómo se cargan a Pedro. Pues ¿sabéis qué os digo? Que yo os pido el voto útil no para cargarme ni a Pedro ni a Susana, el voto útil para salvar al Partido Socialista Obrero Español. Eso es lo que necesitamos. Ese es el único voto útil en este momento. El único. Gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina